En el malloa, tu boquita, maquepomba, merengue electrónico, azúcar. Si tu boquita fuera de chocolate, si tu boquita fuera de chocolate, yo me lo pasaría, bate que bate, yo me lo pasaría, bate que bate. Si tu boquita fuera de sabor a fresa, yo me lo pasaría, besa que besa, yo me lo pasaría, besa que besa y besa que besa, sabor a fresa y bate que bate, de chocolate y besa que besa, sabor a fresa y bate que bate, De chocolate Si tu boquita fuera del limón verde Si tu boquita fuera del limón verde Yo me la pasaría Muerte que muerte Yo me la pasaría Muerte que muerte Si tu boquita fuera caña de azúcar Si tu boquita fuera caña de azúcar Yo me la pasaría Chupa que chupa Yo me la pasaría Chupa que chupa Y chupa que chupa Caña de azúcar Y muerte que muerte Del limón verde Y chupa que chupa Caña de azúcar Y muerte que muerte Del limón verde Esto noel que tu pensas Que amor estou a hablar Que eu comi toda noite Que eu vou te ensinar Bora lá dançar Ushá 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 Azúcar Bate que bate De chocolate Y pesa que pesa Sabor a fresa Celso everybody La bombowa Mia Mélène eléctronico 3 2